¡No sé por qué creí que podía hacerlo! ¡Soy solo una niña! Soñadora, ¿en qué pensabas? Soñaste más de lo que podías lograr. Soñadora, tus esperanzas se pierden en el más allá para volver a comenzar. Si tu sueño se ha hecho pedazos y presientes que ya no hay más luz, no dejes nunca de unir esos retazos que nadie pudo unir como tú. Soñadora, no dejes nunca de soñar y no permitas que nada falle de tener tus ganas de llegar a esa estrella y volar. Soñadora, soñadora, no dejes nunca de soñar. Soñadora, llegó la hora de trabajar por lo que querías lograr. Soñadora, es solo ahora que unidas vamos a soñar para volver a comenzar. Cuando piensas que todo ha cambiado, cuando creas que no hay más que hacer, sigue por el camino que has labrado, que una voz te ayudará a creer. Para creer en tus sueños, primero debes creer en ti. Soñadora, abre tus ojos de una vez, mira al futuro, sonríe como aquella vez. Cuando soñabas por nacer tus sueños realidad. Soñadora, soñadora, vuelve de nuevo a reír. Soñadora, abre tus ojos de una vez. Gracias.